Pues bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a ver cómo sería el TSG Hoffenheim si no hubiera vendido a sus estrellas. Esto es la pizarra de la Bundes. Pues bienvenidos de nuevo al canal, la verdad es que el último vídeo que hicimos de cómo hubiera sido el Bayer Leverkusen si no hubiera vendido a sus estrellas os gustó bastante. Hoy os traemos otro equipo como es el Hoffenheim que realmente tal vez no es tan buena plantilla como era la del Bayer Leverkusen pero creo que va a dar guerra Oriol y si quieres empezamos por la portería. Pues sí, la portería que hemos escogido de portero titular a Cohen Castils, el portero belga actual portero titular del Wolfsburgo que tuvo un paso por el Hoffenheim y hemos decidido ponerlo de titular y de suplente sería Baumann, el portero actual del Hoffenheim que tampoco está mal pero hemos decidido poner por delante a Castils y ahora si quieres dinos la defensa. Pues mira, rápidamente te digo que tenemos a un jugador del Friburo como es Goulde que al final es un muy buen central también y luego tenemos a dos jugadores del Bayer uno es Niklas Sule que ya había estado también en el Hoffenheim y otro que yo no recordaba mucho como es David Alaba. David Alaba jugó en el Hoffenheim cedido creo y al final pues es una línea de tres entre Alaba, Sule y Goulde y de suplentes tenemos a los dos actuales de la plantilla actual como son Posch y Hübner y luego también tenemos a David Abraham que también tuvo un paso por el Hoffenheim. Yo tampoco lo tenía muy presente a Alaba así que sorprendente. Y bueno, si quieres hacemos la línea de cuatro en mediocampistas digamos con los dos carrileros los dos carrileros serían Nico Schultz en la izquierda el actual jugador del Gladbach y Vicenzo Grifo el actual jugador del Friburgo los hemos puesto como carrileros tanto de izquierda como de derecha y en el mediocampo de mediocentros tendríamos a Demir Bay y a Gridich el actual jugador del Hoffenheim. De suplentes tendríamos a Amiri que es una buena opción para sustituir a Gridich. Sí, también tenemos a Sebastián Rudi ahí sustituyendo a Demir Bay. Luego en bandas tenemos como sustituto este Grifo tenemos al Advíncula que también tuvo su paso por el Hoffenheim, el jugador peruano y luego también en banda izquierda sustituyendo al Nico Schultz, está Toljan un jugador que también pasó y jugó como carrilero en el Dortmund y realmente me parece un medio del campo bastante competitivo y que realmente podría dar bastante guerra en esta Bundesliga sin ninguna duda. Y si quieres Uriol, pasamos un poquito por delante, hay que decir que no lo hemos dicho que es un 3-4-1-2, entonces al final jugamos con tres centrales luego dos carrileros, dos mediocentros y luego por delante hay un media punta y dos delanteros. Y si quieres vamos con ese media punta que ha costado un poco decidir a cuál escoger, ¿no Uriol? Sí, había dos opciones, está la de Sigurdsson que es mítico y hemos decidido ponerlo de titular pero después también estaba la opción de Marcuz, el actual jugador del Colonia hemos estado debatiendo antes de hacer el vídeo y hemos decidido poner a Sigurdsson titular y a Marcuz suplente aunque sin duda sería un suplente de garantías pero yo creo Héctor que lo mejor está arriba o sea, los dos delanteros que hemos escogido que te los dejo decir a ti porque encima tenían competencia No, no, competencia arriba y un montón realmente podríamos haber jugado con cuatro delanteros pero realmente no hubiera defendido a nadie También en la media punta nos hemos dejado fuera a Van Garner que es un jugador que me gusta mucho pero como aún es un poco joven no lo hemos puesto pero arriba tenemos a dos titulares como son Serge Gnabry, el actual jugador del Bayern München y luego también tenemos a Bobby tenemos a Bobby, Uriol, tenemos a Bobby a Bobby Firmino del Liverpool delanterazo increíble que lo fichamos del Famalicao creo que lo fichó Hoffenheim del Famalicao si no me equivoco, de la segunda división brasileña y que realmente fue un auténtico fichajazo y luego también de suplentes tenemos de suplente de Gnabry tenemos a Kevin Volland el jugador, para mí el segundo mejor delantero alemán de la actualidad, es verdad que igual no tiene los mejores números de esta temporada pero realmente por calidad está ahí y luego tenemos también al actual delantero del Hoffenheim como es Kramaric había dudas entre meter a... bueno, no, no había dudas realmente es que al final lo habíamos caído en Firmino y estábamos dudando entre Volland y Kramaric y de repente hemos dicho hostia Firmino, que nos lo olvidamos y claro, Firmino, Gnabry al final son indiscutibles y luego Volland y Kramaric por detrás pues creo que hacen un equipo muy muy completo no sé cómo lo ves sí, sí, sí lo único que es un poco una pena es que de los jugadores actuales del Hoffenheim pues no hay muchos en este once titular está Bauman suplente está Grittich que sí que es titular y Kramaric también de suplente pero bueno, en cualquier caso queríamos hacer el once más competitivo posible de esos jugadores que han estado en el Hoffenheim y que si no hubieran abandonado ese equipo pues tendría un equipazo sinceramente es que Héctor es un equipazo que si el Hoffenheim está intentando pelear por entrar en la Europa League imagínate con este equipo es que quizá vuelve con Nagelsmann de entrenador vuelve a clasificarse para la Champions Sí, yo creo que es un equipo para luchar por la Champions sin duda para ganarlo a Bundesliga yo creo que le viene un poquito grande pero realmente para entrar en Champions de manera regular lo veo bastante bien y bueno hasta aquí el vídeo de hoy de cómo sería esta plantilla reconstruyendo este tipo de reconstruyendo que estamos haciendo de cómo sería esta plantilla si el equipo no hubiera vendido sus estrellas obviamente es algo totalmente ficticio no puede ser porque realmente tal vez sin haber vendido a Scholes sin haber sacado a Alaba tal vez no hubieran podido fichar tampoco a Firmino o a otros jugadores al final es un poco surrealista pero bueno da gusto imaginárselo de lo que pudiera haber sido y realmente es muy entretenido así que os animamos también a que nos dejéis futuros equipos que queráis que hagamos de esta forma y reconstruyamos de esta forma y no sé si quieres añadir algo Julio Sí, no que ya hicimos el del Bayern Leverkusen ahora hemos hecho el del Hoffenheim que fue uno de los siglos que nos pedisteis así que si queréis que hagamos el que el próximo sea uno de los equipos que estáis pensando pues lo que sé el equipo que creáis pues lo dejáis en comentarios también nos podéis dejar algún jugador en especial que queréis que le dediquemos un vídeo y sobre todo Héctor también nos pueden seguir en redes sociales Sí, en arroba Pizarra Boundes tanto en Twitter como en Instagram ahí nos podéis seguir porque realmente subimos alertas cada vez que subimos un nuevo vídeo también comentamos los partidos en directo también un poquito así que realmente si queréis seguirnos también estar atentos en redes sociales y Oriol lo más importante de todo que es es que nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!